Este video contiene muchos, bastantes spoilers. Hola a todos, yo soy Max, y esta vez hablamos de la fuerza de defensa de Kaiju número 8, que desde el momento en que los ves, es posible que pienses en el equipo de reconocimiento de Shingeki no Kyojin, ya que indudablemente lucen y actúan de forma parecida, e incluso cuentan con un personaje que es exactamente el equivalente de Levi. Además, así como existen los alientos en Kimerso no Yaiba, algunos de estos combatientes también utilizan estilos de combate que están compuestos de algunas formas, con algunos alcanzando hasta 6 de estas, así que como ves, el concepto de estos combatientes es bastante interesante. Ellos son los que dan vida a la fuerza de defensa, una organización que desde su fundación ha estado a cargo de la eliminación de la amenaza Kaiju, garantizando que ninguna bestia gigante altere la paz, luego de su director general y algunas posiciones más que al momento no importan demasiado. La fuerza de defensa cuenta con algunas divisiones que están ubicadas estratégicamente en todo un país, y en este caso específico estamos hablando de Japón, ya que es el único país del que se conoce información, al menos hasta el momento de publicación de este video. Cada división tiene un capitán y vicecapitán, y son quienes tienen la responsabilidad de todo un equipo bajo su mando. Un elemento importante del arsenal de las fuerzas de defensa es el traje de combate de última generación, una maravilla de la tecnología de armas biológicas. Este está hecho de células Kaiju y fibras musculares, de modo que amplifica la fuerza, velocidad y los movimientos de quien lo utiliza, transformando a los humanos comunes y corrientes en combatientes de alto nivel, capaces de enfrentar a poderosos Kaiju por sí solos. Y también están equipados con una variedad de armas que van desde fusiles y pistolas hasta cuchillos de combate. Y encima de esto también están las armas numéricas, las armas de más potencia de todo el equipo de defensa. Estas han sido creadas con los cuerpos de los Kaijus identificados que han sido derrotados, lo que significa que tienen un impacto que imita el poder del Kaiju que ha sido utilizado. Y bueno, luego de esta pequeña explicación, conozcamos algunos de los personajes más fuertes de esta poderosa organización. Y de inmediato empezamos con Isao Chinomiya, el antiguo director general de las fuerzas de defensa, quien durante más de tres décadas de servicio, se ha convertido en un combatiente experimentado cuya experiencia y perspicacia lo han posicionado como uno de los defensores más importantes de la humanidad. La personalidad de Isao es una mezcla de severidad y resistencia, moldeada por tragedias personales, y el peso de sus responsabilidades. La funesta muerte de su esposa Hikari lo impactó profundamente, endureciendo su comportamiento e intensificando su dedicación a su deber. Ese suceso también influyó en su relación con su hija, a quien le impuso normas implacables. Su naturaleza exigente nace del deseo de protegerla y asegurarse de que esté lista para las fuertes realidades de este mundo. Cuando hablamos de combate, las habilidades de Isao son excepcionales, tanto que incluso es considerado como una leyenda, que es lo que le ganó el título del soldado más fuerte. Aunque admite que la edad ha disminuido su antiguo nivel, sus habilidades siguen siendo más que formidables. Él cuenta con el poder de pelear a la par con el Kaiju número 8, con este último estando en una especie de estado berserk, y asimismo casi mata al noveno. Incluso Gennarumi, de quien hablamos más adelante, no ha sido capaz de superar las habilidades de Isao, pese a que en la actualidad es conocido como el combatiente anti-Kaiju más fuerte de todo Japón, lo cual habla mucho de la efectividad de Isao en combate. Esas habilidades son potenciadas con el uso del arma numérica 2, y se le permite materializar un escudo capaz de resistir los ataques de algunos de los Kaijus más poderosos. Y este escudo, combinado con su habilidad en artes marciales, lo hacen un combatiente básicamente imbatible en el campo de batalla. Y su estilo de combate, conocido como técnica de combate estilo batallón, se enfoca en el combate cuerpo a cuerpo, y se potencia con el uso de su traje de combate y guanteletes, que aunque es capaz de utilizar una alta cantidad de poder de su traje de combate, el porcentaje exacto sigue siendo desconocido. Este estilo canaliza el poder generado por sus piernas hacia sus puños, permitiendo que conecte golpes con la fuerza de un Kaiju. Y este estilo cuenta con 5 formas diferentes, siendo la primera ráfaga explosiva, y con esta golpea a su oponente con un poderoso codazo. Con explosión de fuerza, el amplifica el alcance de sus golpes, potenciándolos con destructivas explosiones sónicas. Y la siguiente es una variación de esta misma, aplicando dos golpes simultáneos, y con explosión ascendente, el golpea a su oponente con un potente uppercut. La combinación de sus habilidades de liderazgo, combate y mente táctica, es lo que ha convertido a Isao, en el legendario combatiente de las fuerzas de defensa. Nos quedamos en familia, continuando con Hikari Shinomiya, la esposa de Isao, como capitana de la segunda división de la fuerza de defensa. Ella fue reconocida por sus incomparables habilidades de combate, y por su inspiración a quienes le rodean, Desde sus primeros días, el potencial de Hikari fue evidente, entrenando junto con Yugo Ogata, cuyo estímulo le ayudó durante su prueba de compatibilidad con el arma numérica 4. Ese apoyo inicial y sus habilidades inherentes, sentaron las bases del fenómeno en el que más adelante se convertiría. Ella fue reconocida como la combatiente más fuerte de su época, alcanzando hasta 93% de su traje de combate. En aquel entonces, este nivel de poder fue poco común, destacándola como uno de los soldados más fuertes de toda la organización. Se dice que la habilidad de Hikari con la lanza no tenía comparación, y con esto consiguió el mayor número de muertes de Kaiju en toda la historia de las fuerzas de defensa. Más allá de sus habilidades de combate, ella también fue conocida por sus excepcionales habilidades de liderazgo, el cual se caracterizó por un profundo sentido de responsabilidad y cuidado con su equipo. Y lo más importante de todo, su vida personal también fue parte fundamental de su éxito como persona. Después de sus misiones exitosas, ella volvía a casa con su familia, donde la calidez y la paz esperaban por ella. Su hija, Kikorushinomiya, la admiraba como nadie, y veía a su mamá como inspiración para unirse a las fuerzas de defensa. Sin embargo, lastimosamente, la vida de Hikari fue opacada. Durante los cataclismos causados por el sexo Kaiju, su acto final de valentía, sacrificándose para detener al Kaiju, cimentó su dedicación a proteger a los demás, ya que si ella no hubiese actuado, los daños causados hubiesen sido incalculables. Y siguiendo en el ámbito familiar, continuamos con Kikorushinomiya, la hija de Isao y Hikari. Ella se destaca como una persona compleja y multifacética en las fuerzas de defensa, que combina su habilidad de combate con una personalidad un tanto especial, especialmente permeada por su arrogancia superficial. Pero en el campo de batalla, ella hace todo lo posible para proteger a sus camaradas, con una fuerte preocupación por su seguridad y bienestar. Esta lealtad es evidente en su relación con Kafka, ya que ocultó la verdad acerca de él después de que le salvó la vida. Su naturaleza orgullosa y sin miedo, esconde un sentido de responsabilidad y una voluntad de apoyar a sus aliados a toda costa. Sus motivaciones están profundamente ligadas a su historia familiar, inspirada por el legado de sus papás. Ella siempre ha estado siguiendo sus pasos. La muerte de su mamá y las expectativas de su papá le han inculcado una inseguridad desafiante. Esto la lleva a superar constantemente sus límites, esforzándose por el cumplimiento de la promesa de su mamá y ganarse la aprobación de su papá. De modo que su relación con su familia es una fuente tanto de fortaleza como de vulnerabilidad, y moldea significativamente sus acciones y decisiones. Aún así, cuando hablamos de habilidades de combate, su capacidad es prodigiosa. Incluso como novata, ella sola ha eliminado a una buena cantidad de Kaius relativamente fácil, y esto en parte lo consigue con un poder de combate desatado de 46% de su traje de combate, lo cual es una anomalía, ya que la mayoría de los novatos comúnmente no pasan del 25%. Sus habilidades le han ganado el beneficio de empuñar un arma personal, que en su caso es un hacha gigante. Un beneficio que usualmente solo está habilitado para combatientes de más alto rango, lo que hace que sus habilidades de combate sean comparables con las de su mamá. El punto de inflexión en sus capacidades de combate se da con la adquisición del arma numérica 4. Esta arma potencia sus impresionantes atributos físicos, lo que le permite eliminar Kaius con niveles de fortaleza de hasta 7 unidades. Ella también fue capaz de pelear temporalmente a la par con el 15º Kaiju, e imita los movimientos de su mamá mediante sus recuerdos, mejorando significativamente sus técnicas de combate. Esta conexión con el fantasma de su mamá se hace posible por la característica especial de esta arma numérica, mezclando pasado y presente en un flujo continuo de eficiencia letal. Ella también alcanza extensas distancias, volando a altas velocidades, e incluso alcanza hasta el 94% del poder de su traje, el cual es un porcentaje más alto del poder que había alcanzado su mamá. Ella también cuenta con un estilo único de combate, conocido como la técnica del hacha, y este está compuesto por 5 formas diferentes. La primera es Treno Descendente, con esta ella presiona el gatillo del hacha, materializando una onda de choque que se libera hacia atrás, que desata un hachazo despiadado desde arriba. La segunda es Rompe Olas, aquí ya lanza una onda de choque hacia adelante, solo en el momento de impacto, consiguiendo un corte potente y exacto. Media Luna es un violento corte de hacha, Golondrina Gemelas, es un par de cortes de hacha en forma de cruz, que desatan un rápido ataque relámpago. Y finalmente tenemos Cuentagotas Daruma, un ataque que consiste en 4 golpes horizontales giratorios, que van de la cabeza a las piernas del objetivo. Y existe una variación de este, con el que desata 10 ataques consecutivos. Seguimos con el único e inigualable Gennarumi, quien es considerado como el Capitán de Capitanes, un personaje multifacético cuya personalidad y habilidades, se combinan en un combatiente altamente efectivo. Aunque públicamente proyecta una conducta de seriedad, en realidad él es bastante vago e infantil, y en consecuencia, a menudo le da prioridad a actividades manales, como ganar seguidores en las redes sociales, y competencias de videojuegos. Todo esto por encima de su deber profesional. Sin embargo, esta actitud aparentemente descuidada, cambia instantáneamente cuando llega el momento de la acción. Una vez envuelto en combate, toda la personalidad de Gen se transforma, en una intensa concentración y dedicación. Se convierte en un profesional consumado, exhibiendo una habilidad en combate incomparable, pese a sus interacciones informales, y a menudo poco adecuadas con los demás. Con personas como Isao Shinomiya, por ejemplo, él sigue siendo respetado por todos, y esto se debe justamente a sus habilidades excepcionales, y la confianza depositada en él por Isao, que le ha confiado la seguridad de las fuerzas de defensa, y de todo el país. Sus hazañas hablan por él, y son estas las que le han ganado el título del combatiente anti-kayu más fuerte de Japón. Y es quien comanda la primera división, la más fuerte de las fuerzas de defensa. Sin embargo, aún con este título, él nunca ha derrotado a su mentor Isao. Su habilidad más destacada es su capacidad de previsión, derivada de las gafas de luz exterior, hechas de los ojos del kayu número uno, con las cuales se adelanta y predice los movimientos del enemigo, viendo diferentes impulsos en su cuerpo. Es decir, él básicamente es capaz de ver el futuro. Ese poder se ve reforzado por su traje de combate, que es el arma numérica uno, lo que hace que sus ataques sean casi ineludibles. Él ha desarrollado esta habilidad, al punto que percibe movimiento de electrones, fluctuaciones de temperatura, y detalles del terreno, así que predice y reacciona, ante casi cualquier situación con una visión excepcional. Las habilidades de combate de Gen, se destacan mucho más, por su alto poder de combate desatado, con un máximo del 98% en su traje de combate estándar. Y su dominio de la bayoneta, es un componente clave de su estilo de pelea, conocido como técnica de bayoneta. Y este cuenta con 5 formas diferentes. La primera es corte explosivo, un ataque de varios cortes, y disparos de pistolas simultáneos. La segunda es fuego cortante, con este le ataca al oponente directamente a velocidades alucinantes, disparando y cortándolo simultáneamente. La tercera, cuarta y quinta son las que ves en pantalla, pero nunca hemos visto a Gen utilizándolas. La sexta es cuchilla séptuple, el ataque más poderoso de Gen, y posiblemente el más potente de toda la fuerza de defensa. Él corta a su enemigo, de forma que se divide en 7 direcciones diferentes, a la vez que provoca explosiones en su camino. Este ataque es tan potente, que su impacto incluso se extiende hacia el cielo. Seguimos con Mina Shiro, la capitana de la tercera división, cuya conducta profesional va acompañada de una dedicación innegociable hacia su función, lo que la ha convertido en una de las combatientes más eficaces de la fuerza de defensa. Pese a su personalidad cargada de severidad, ella tiene un lado más suave, especialmente hacia Kafka, con quien comparte una historia cariñosa, pero complicada. Aunque inicialmente estaba decepcionada de Kafka, porque no había cumplido su promesa de estar a su lado, ella todavía valora su amistad, y desea que alcance sus objetivos. La reputación de Mina como la capitana más fuerte de las fuerzas de defensa, está sustentada por sus incontables hazañas. Ella ha eliminado a cientos de Kaiju, con tan solo unos pocos disparos, y eso es evidente en su efectividad superior con Kaiju gigantes, donde incluso ha sido comparada positivamente con los combatientes más formidables como Genarumi. Incluso enemigos como el noveno Kaiju reconocen y codician la fuerza de Mina, estableciéndola como una amenaza importante y una fuente de poder potencial. Su habilidad de combate se basa esencialmente en su alto poder de combate desatado, ya que utiliza hasta un 96% de las capacidades de su traje de combate. Su fuerza física es igualmente impresionante, y es lo que le permite utilizar su gigantesco cañón con facilidad. Ella es una experta tiradora, cuya precisión y poder, en combinación con su cañón personal, le han dado el apodo de la asesina de clase supergigante más fuerte de las fuerzas de defensa. Sus disparos no solo son precisos, sino también inmensamente poderosos, capaces de aniquilar un Kaiju al instante con bastante facilidad. Algo que puede verse como una debilidad, es que a menudo depende de Baco, su tigre acompañante, que le ayuda a estabilizarse, a la vez que también aumenta su precisión. Además de su puntería, ella cuenta con una capacidad de liderazgo excepcional, guiando su división con confianza y competencia, y su equipo de combate complementa sus habilidades. Desde el traje de combate estándar, hasta el visor que potencia su visión. Pero su arsenal es finalmente completado, con la adquisición del cañón de Kaiju clase antigigante, un arma diseñada específicamente para tomar ventaja de sus habilidades, con el cual elimina Kaijus de alto nivel, desde una impresionante distancia de 12 millas, lo cual de alguna forma eleva su incomparable capacidad como combatiente. Sigamos con Leno y Shikawa, quien es un personaje que inicia como un combatiente promedio, pero mediante su determinación y resistencia, evoluciona hasta convertirse en un activo bastante importante. Inicialmente, Leno es percibido como una persona tranquila y serena, y queda bastante decepcionado con Kafka cuando supo que él abandonó sus sueños. Sin embargo, a medida que su amistad se profundiza, Leno despele un lado más suave y afectuoso, además de su naturaleza protectora, no solo con Kafka, sino también con todos sus camaradas. Él es un pensador natural, que pese a que inicia como un combatiente promedio, se esfuerza continuamente para aumentar sus capacidades, y en consecuencia, su desarrollo es notado por sus superiores, como Sochiro Hoshina, quien ve el potencial de Leno para convertirse en capitán. Y ese potencial se valida más cuando Leno detiene momentáneamente al poderoso Noveno Kaiju. Y más adelante, su talento inato es reconocido por Yu Bogata, quien lo define como un prodigio, indicando esto el excepcional desarrollo de Leno. Inicialmente, él apenas alcanza el 8% del poder de su traje de combate, el cual aumenta hasta 18% después de un entrenamiento intensivo, y más adelante, su fuerza total liberada aumenta hasta el 43%, y puede aumentarla o más hasta el 51%, lo que en parte se debe al manejo que tiene del arma numérica que posee. Y esta es el arma numérica 6, la cual fue hecha con el cuerpo del que una vez fue conocido como el Kaiju definitivo, siendo la Krio Kinesis su habilidad principal, con la cual materializa y manipula inmensas cantidades de hielo y energía helada. Por lo tanto, Hel es capaz de congelar su entorno, estabilizando su balance, y le da diferentes formas para utilizarlo en combate. También congela sus enemigos con un simple toque, y después de más entrenamiento, también congela una multitud de Taikaius con un solo ataque. Y todo esto fue posible debido al punto de inflexión que causa su compatibilidad con el arma numérica 6, la cual es estimada por algunos como la más imponente y poderosa de las fuerzas de defensa. Además de que potencia todas sus cualidades físicas, desde fuerza hasta velocidad, y su habilidad con el arma numérica 6, incluso supera la de Kikaru, indistintivamente de que su fuerza liberada actual es más baja que la que ella posee. Seguimos con Iharu Furuhachi, un personaje complejo que personifica tanto un intenso orgullo, como un incesante impulso de superación personal. Desde muy joven, lo ha impulsado el deseo de no sentirse inferior a los demás, una cualidad que alimenta su personalidad apasionada. Este espíritu competitivo se manifiesta en sus constantes esfuerzos de superar a aquellos que considera más fuertes. No obstante, su naturaleza testaluda y su capacidad para animar a quienes los rodean enmascaran su complejo de inferioridad. En términos de habilidad en combate, sus capacidades son notables y evolucionan continuamente. Inicialmente obtuvo un 14% de su traje de combate, y finalmente aumentó esta cantidad hasta el 20%, después de dos meses de entrenamiento. Luego aumenta hasta el 24%, y asimismo asciende hasta un impresionante 42% en situaciones de combate. Sin embargo, esto no se detiene ahí, ya que inesperadamente, él fue capaz de utilizar hasta el 88% de su traje de combate, un salto más que significativo que destaca su potencial. Y ese aumento se debe justamente a una habilidad única conocida como destello adaptivo, que es la consecuencia de su composición cerebral, que manifiesta súbitos estallidos de poder, pero impide que él mantenga altos niveles de fuerza liberada durante periodos prolongados. Y finalmente llegamos con Sochiro Hoshina, el vicecapitán de la tercera división, y posiblemente el personaje más interesante y llamativo de toda la fuerza de defensa, y cuidado de sí toda la serie. Él se destaca como un personaje enigmático, que combina un comportamiento relajado con un intelecto agudo y formidables habilidades de combate, su sonrisa siempre presente, y su tendencia a burlarse de los demás, especialmente de Kafka, a quien ve como un alivio cómico, oculta en una mente profundamente intuitiva y altamente calculadora. Esa aguda intuición lo llevó a identificar correctamente a Kafka como el octavo Caillou, descubrimiento que influyó en su decisión de llevar a Kafka a la tercera división, pese y que había suspendido el examen de admisión. Él siente un fuerte sentido de lealtad a la fuerza de defensa, y una profunda gratitud hacia su capitana, Mina H.I.O. Él percibe su papel como su propósito de vida, impulsado por un compromiso que coquetea bastante con lo existencial, la conexión con su familia, y su tradición en el manejo de la espada. También es un aspecto que define su vida, el escepticismo de su papá, y sus propios sentimientos de inferioridad hacia su hermano mayor, que no es ni siquiera medianamente tan afilidoso como él, alimentaron su determinación en el dominio del manejo de la espada. Esa dedicación es evidente en su implacable entrenamiento, que a menudo continúa hasta altas horas de la noche, en tanto repite mentalmente sus batallas pasadas, y así perfeccionando sus afilidades. Debido a su confrontación con el décimo segundo Caillou, y un momento reflexivo facilitado por el décimo, Sochiro se da cuenta que su simple deleite con el manejo de la espada, es su principal motivación, y asimismo las habilidades de combate de Sochiro, son simplemente magníficas, y ha sido capaz de enfrentar a poderosos enemigos como el décimo Caillou, con quien incluso estuvo peleando a la par, y aunque tan solo está clasificado como vicecapitán, sus habilidades incluso han superado las de Narumi. Su habilidad ha llegado a un punto, en el que incluso los Caillous más fuertes han aclamado su poder, y el caso más notable fue su combate con el décimo, quien luego de que fue derrotado por Sochiro, le pidió que lo hiciese su arma personal, ya que deseaba continuar disfrutando la emoción de la batalla, junto a su formidable oponente. Y es así como Sochiro obtuvo el arma numérica 10, que además de que aumenta significativamente sus cualidades físicas, también hace que lo utilice el 100% del poder de su traje de combate, y es el único que lo ha conseguido, al menos hasta el momento de publicación de este video. Y en definitiva, él es un experto espadachín, que acompañado con su estilo de combate, Hochina, es el especialista en espadas más fuerte de la fuerza de defensa. Su estilo de combate no tiene técnicas definidas, ya que él las idealiza en medio de las batallas, dependiendo de sus necesidades. Y el décimo segundo Caillou fue testigo de esto, porque aunque es un habilidoso combatiente en el manejo de la espada, y contaba con novedosas habilidades de combate, Sochiro fue adaptándose a su estilo, hasta que finalmente lo venció. Y listo, con esto hemos llegado a la parte final de este video, si has llegado hasta aquí, supongo que te ha gustado, y si es así, de inmediato deja tu me gusta, comenta lo que más te gustó, lo que no te gustó, si me faltó algo, o si simplemente me equivoqué, lo que sea que pienses, coméntalo. Además comparte este video con quien pienses que le pueda gustar, y no olvides mencionar que personaje te gustaría ver en un próximo video. Y bueno amigos, eso ha sido todo, así que por el momento me despido. Yo soy Mats, y hasta la próxima. ¡Chao!